Hola mi querido amigo, un saludo muy grande de parte de este servidor Apsanosa en Clemente. Hoy voy a cambiar un poquito la modalidad de grabación y quiero hacer unas preguntas. Quiero saber en qué modalidad estás tú aprendiendo la lesión de tu vida, de conciencia, de espiritualidad. ¿Estás aprendiendo a través del dolor? ¿Estás aprendiendo a través del sufrimiento? ¿O estás aprendiendo a través del amor? ¿Cuál es tu modalidad? Me gustaría saberlo. Pronto me pueden dejar escrito allí. Si estás aprendiendo a través del sufrimiento, pues hombre, es un sistema educativo muy impactante, muy agresivo, muy destructivo. Posiblemente te puede llevar hasta el hospital o con enfermedades o con infecciones o hasta un psiquiátrico. Pero es una modalidad de aprendizaje. Y está la modalidad del amor, que es con el cariño, que es con el respeto, que son con maestros que te dan ejemplo. O con parejas que son ejemplos de luz, de experiencia. ¿En cuál estás tú? Todas son posibilidades de educación, pero espero que se metas en la modalidad más interesante que es la modalidad del amor. No en la modalidad de la violencia, del absurdo, de la inconsciencia, del maltrato. Sé consciente en la vida cuál modalidad vas a usar. ¿Sí? Sé consciente porque para eso estamos. Pero las dos son formas de aprendizaje. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Chao.